El Colegio Marillac ha perdido a la impulsora y creadora de la Fundación Marillac, Sordolio Ocampo Jaramillo, oriunda del Departamento del Tolima. Así lo confirmó al informativo el profesor Rodolfo Martínez, directivo de la Fundación y quien destacó de la religiosa su más grande don, el servicio a la comunidad. Una pérdida irreparable esta mañana nos informaron de la muerte de Sordolio Ocampo Jaramillo, hermana Vicentina, que por mucho tiempo estuvo vinculada al Colegio San Vicente de Paul y fue la fundadora del Colegio Fundación Marillac para Niños Discapacitados. Una persona con un gran sentido social, con una entrega invaluable hacia los pobres y con un gran sentido y un espíritu vicentino arraigado en todo su ser. El deceso de la religiosa fue producto de un proceso que se dio por una caída que tuvo en la institución, Fundación Marillac, relata el vocero de la organización, profesor Rodolfo Martínez. Sordolio, pues por situaciones propias de la comunidad, ella había estado sufriendo algunos quebrantos de salud. Hace dos años ella tuvo una caída precisamente en el Colegio Fundación Marillac, y se fracturó la cadera, estuvo un año en Bucaramanga recuperándose, luego volvió, pero la comunidad decidió por cuestiones de salud de ella fundamentalmente, trasladarla a Chinauta, el pueblo donde las hermanas allí pasan un tiempo en su recuperación. Pese a los avatares de la vida, la comunidad vicentina, desde que hubo que trasladar a Sordolio a otra ciudad, orientó mantener la obra en beneficio de los niños necesitados. El mejor recuerdo, el mejor honor que le podemos ofrecer a Sordolio es continuar con la obra, seguir adelante, testimoniar el legado que ella ha dejado a San Gil, a los sanjileños, a las familias pobres de estos chicos discapacitados, y yo pienso que el mejor testimonio es recordándola, siguiendo con la obra, siguiendo con lo que ella dejó, y bueno, a través de manera muy espiritual, acompañarla en estos momentos de luto. La Fundación Marillac es hija del Colegio San Vicente de Paul, dijo el profesor Martínez Gutiérrez, pues Sordoli no solo fue quien creó esa institución, sino quien se desempeñó como docente en el Instituto San Vicente durante 15 años, en las áreas de ética, manualidades y religión.